Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari, cuando estás loquito, después de los paris Las copas de vino, las liras de Mari, cuando estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal, voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a regalar el hongo Si por mí te lo pongo, en septiembre está pronto A mis cinco horas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tienes buscado, si, si fueras la UNU me estoy...